Hola chicas, en esta ocasión voy a hablar de la alimentación que yo lleve durante mi embarazo y en especial en las últimas 7 semanas de mi embarazo, después que se me declaró nuevamente la diabetes estacional porque me lo han pedido muchas chicas, que fue lo que yo comí y como yo me alimenté en el embarazo. Bueno, vamos a empezar rapidito. Lo primero y principal que yo tomo muy en cuenta desde el primer momento en que yo quedo embarazada es que mi alimentación debe de ser la mejor y la más adecuada precisamente porque estoy embarazada. Yo no me llevo de esas cosas que hacen quizás muchas mujeres que es una de las cosas falsas que se hacen durante el embarazo de pensar que voy a comer, ahora me voy a dar gusto, ahora voy a comer lo que me dé la gana porque estoy embarazada. Si bien no vamos a hacer dieta, porque las embarazadas nunca jamás deben de hacer dieta, a lo que nosotros las personas de hoy en día llamamos dieta, porque dieta en realidad es una alimentación X. No tiene que ser dejar de comer porque por ejemplo las personas diabéticas llevan una dieta especial, los niños llevan una dieta especial, etc, etc. O sea, la palabra dieta no significa pasar hambre, que es lo que mucha gente entiende por dieta. Bien, las mujeres embarazadas deben de llevar una dieta sana, saludable, abundante en nutrientes y vitaminas, pero bajas en grasas y sobre todo muy muy bajas o inexistente de productos que creen grasas saturadas. ¿Cuáles son esos? Chips, popcorn, las grasas que vienen por ejemplo en los bizcochos, las pizzas, las hamburgues, todas esas cosas. Las embarazadas deberían de comer de ese tipo de alimentos lo menos posible, lo menos posible porque yo sé perfectamente que cuando una está embarazada pues quiere comer, quiere darse gusto, pero una cosa es darte un gustito, una que otra vez en la semana, a tomar esto como una alimentación permanente durante el embarazo. Esto es altamente contraproducente tomando en cuenta tu salud y tomando en cuenta la salud del bebé. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando cuando quedo embarazada? Pues lo primero que yo hago es que dejo de tomar automáticamente toda clase de jugos de supermercado. Sí. ¿Por qué? Ni los naturales, dicen el cartón natural, jugo, no son naturales. Todos los jugos que venden en las tiendas están llenos de químicos, chicas. De químicos, de azúcar, más que nada lo que es prácticamente agua con azúcar porque es lo que le dé el sabor a los jugos. Esto es sumamente contraproducente porque puede dispararte una diabetes gestacional que si no la o si no hubieras consumido esa cantidad de azúcar inmensa al principio del embarazo, es posible que no se tuviera detonado, ¿no? Es lo primero. Incluso cuando tú eres una persona completamente sana, no tienes historial de diabetes en tu vida antes del embarazo, es muy muy bueno tomar en cuenta, cuidar tu alimentación en las primeras semanas hasta las 20 semanas de embarazo para que no se te vaya a declarar una diabetes gestacional que le pasa a cualquiera, a cualquier mujer le puede suceder. Y hoy en día esto está sucediendo más que nunca. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué yo tomo entonces? Agua. Sí, agua pura y clara. Mucha, mucha agua. Yo tomo más o menos unos dos litros de agua al día. Debería tomar entre dos, tres litros. Un poco más tampoco hace daño, pero yo soy una persona que no me gusta beber agua. Se me complica, pero en el embarazo tengo que hacerlo. Me la tomo casi como medicina. Bien, entonces tomo agua. Solo agua y té. Té, claro, sin azúcar. Té, tomo agua y té. Solamente. Claro, nada de café ni mucho menos. Es lo primero. Lo segundo entonces, ¿qué yo hago con mi alimentación? Pues yo dejo de consumir todos los productos que contengan azúcar en su composición. Azúcar que, o sea, productos que se compran en el supermercado. Como por ejemplo, yogur con frutas. Eso tiene muchísima azúcar. Increíble, aunque ustedes no lo sepan. Y pues, por supuesto, yo limito, ¿limito? No es que yo no lo dejo de comer. Limito en su mayor medida los productos que contengan harina. Por ejemplo, harina blanca. Como pan, bizcocho, pizza, etcétera, etcétera. Una que otra vez en la semana, pues yo me doy mi antojito, mi gustito, de helado, pan o lo que sea, que me dé así. Pero me como una o un pedazo de pizza, por ejemplo, si es que me dio un deseo así incontrolable. Pero no, no tomo esto jamás en la vida como, como, como una regla, como que, como diario, ¿no? Entonces, ¿qué yo como exactamente, directamente? Por ejemplo, bueno, en la mañana yo me desayuno, por ejemplo, con huevos, huevos revueltos o de completo. Ahora mismo no tengo la palabra. Huevos con la regular revuelto, porque es como más me gusta. Y entonces le pongo, por ejemplo, pimentón dulce dentro, maíz, por ejemplo, y lo revuelvo. Un poquito de queso fresco, por ejemplo, porque me encanta. Y una o dos lonjas de pan integral. Yo solamente consumo pan integral cuando estoy embarazada y en el posparto también, porque ayuda bastante también a evitar el estreñimiento. Y pues una pieza de fruta, la que sea que esté de estación, y una taza de té, una taza de té sin azúcar. Y ese es mi desayuno, por ejemplo. Al mediodía yo como carnes, yo no consumo carne de cerdo, porque tiene muchas grasas y etcétera, pues no, 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 no consumo carne de cerdo. Por la regular yo como carne de pollo de res. Nunca jamás frita. Antes del embarazo, durante el embarazo, después del embarazo, nunca. Yo dejé de comer productos fritos hace muchísimo tiempo. Y pues arroz, pan, papa, pan integral, pan, papa, zanahoria, brócolis, zucchini. Yo no sé si se le dice así en español, pero yo creo que sí. Zucchini, boniatos, camote o papa dulce, le dicen en muchas partes. Batata la decimos nosotros los dominicanos. Todo. Todo eso pues yo lo consumo todo. Claro, lo que yo hago es que los carbohidratos yo los consumo en menor medida en el plato. Y ensaladas, como muchos, muchos, muchos vegetales y ensaladas. ¿No? Sobre todo ensaladas verdes, porque tienen un alto contenido de hierro y de ácido fólico. Y en la noche pues, otra vez, lo que yo hago es que yo después de las 8 de la noche más o menos intento no comer más cosas sólidas. Lo que hago es que bebo mucho. Tomo muchos líquidos. Intento. Digo, porque a veces a medianoche, como puede dar deseo de cualquier cosa, pues yo no me limito. Cuando estoy embarazada yo no me limito, pero lo que sí limito es qué es lo que voy a comer en la noche. No porque yo esté embarazada, a medianoche me voy a levantar y me voy a comer medio pastel de chocolate que hay allá en la nevera, medio tarro de helado. Por ejemplo, ay, porque estoy embarazada, mírate la pancita y me voy a comer medio tarro de helado. Díganme ustedes, chicas, qué vitaminas le aporta a ustedes a su bebé un tarro de helado. Qué vitaminas le aporta a ustedes 2, 3 hambúrguer o una pizza. Ninguna y bastante grasa. Y sí, bastante calorías y sí, bastante grasa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotras, chicas, es elegir adecuadamente qué vamos a comer. Y no llevarnos por el gusto de que estamos embarazadas y que me voy ahora a dar el gusto. Porque esto nos puede hacer bastante daño a nuestra salud y a la salud de nuestros pelitos. Justo y precisamente porque estamos embarazadas es que tenemos que mirar dos veces las cosas que nos vamos a llevar a la boca. Recuerden que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y somos lo que pensamos también. ¿Ok? Y bueno, eso es más o menos en gran medida lo que yo más o menos como. Yo no me limito directamente a un alimento en especial ni tampoco a determinada cantidad, aunque yo en realidad no como demasiado porque siempre me lleno, me siento llena. Cuando estoy embarazada me siento llena de ver la comida a veces. Y claro, muchas al principio del embarazo, como yo con el embarazo de Maya, estuve bastante enferma. Y apenas y comía al principio, las primeras semanas de embarazo. Pues con la nausea estuve bastante enferma y yo bebía agua prácticamente solamente. Y pues nada, yo creo que estas son más o menos las cosas. Sí. Ah, otra cosa que claro, por supuesto, ustedes ya lo saben, las vitaminas, las vitaminas de embarazo, pues que no se deben de olvidar ni quedar jamás en la vida. Pues esto nos aportan la cantidad de vitaminas y nutrientes que necesitamos por un día diariamente. El hierro tampoco deben de olvidarlo jamás en la vida. Chicas, tienen siempre que tomarse su suplemento de hierro. Yo me lo tomaba extra. Las vitaminas prenatales y el hierro extra, aparte. También, aunque las vitaminas prenatales dicen que contienen el hierro y esto, yo me lo tomaba extra. Y bueno, pues eso es más o menos lo que yo comía. Yo espero que les haya complacido las dudas a las chicas, por ejemplo, que me han preguntado bastante qué era lo que comías. Pues eso, chicas, las que están embarazadas no hacen dieta, ciertamente, así mismo es. Pero sí deben de cuidar su alimentación bastante y cuidarse por ustedes y por sus bebidos, ¿ok? Bueno, chicas, eso ha sido todo por este video. Ya será entonces hasta la próxima, chicas. Bye.